vamos esta vez a hacer el requinteo de la introducción y el interludio de el vals ranchero vals mexicano del legado de bisante fernández mujeres divinas en fa menor natural con el capodastro en el primer traste para usar estas cuerdas libres la técnica es usando el índice y el pulgar en este caso lo tengo con el protector con el casquete o con la uñeta no se olviden el capodastro en el primer traste muy importante algunos lo tocan con el capodastro en el tercer traste pero yo lo recomiendo es acá sale más suelta la cuerda y más armónico y dice primero el tempo normal luego lento y luego por fragmentos para que lo aprendas y lo disfrutes ejecutando dice hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas ahora lenta ahora lenta pilas dice tres y 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 ahora por fragmentos para que lo comprendas mejor fragmento 1 fragmento 2 fragmento 3 fragmento 4 resolución y 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 nos vemos pronto chévere